Bueno pues como estamos aquí una vez más, sabadito sabroso haciendo otro jalecito aquí en el bello sol y palmeras de San Diego, California. Bueno estamos haciendo esta casita pequeña, pero el detalle que quiero apuntar es que este triplay que tiene aquí está demasiado delgado, tiene menos de un octavo de pulgada el viejo, entonces por eso cuando hago este tipo de casa les pongo otro arriba para que quede totalmente reforzado y quede fuerte la casa y aparte como no tiene mucha inclinación la casa, otra cosa que hago es que les pongo los palmas fuertes, titanio 50 y luego pues los buenos singos entonces, este es el Pantera del Skinder Movement en movimiento, el carisma de Caligaris, esperamos que empezamos hace como hora y media ya le dimos una buena avanzada, empezamos alrededor de las 9 de la mañana, son 10 y media, ya vamos algo avanzados aquí, esperemos que para el final del día quede totalmente completa esta casa, destechada, timplay nuevo, papel nuevo, singos nuevos y vamos por ahí todavía a reemplazar unas maderas del que son las orillas, los frentes de la casa, que están algo podridas, que no se todo el día nos quede, así que así es como se trabaja aquí en San Diego California, esta es el Pantera del Skinder Movement en movimiento Barrino de Palmeras y Caligaris ¡Gracias!